Se había prometido el pago, primero fue el día 6, después no se hizo y mandaron un mensaje diciendo que se iba a hacer en tres tramos, que comenzaba el día jueves. El día jueves el primer tramo no fue pagado, ya en asamblea se había decidido que se comenzaba con una manifestación. Se comenzó cortando la calle K6 a las 11 de la mañana y luego nos dirigimos hacia calle Maipú. En calle Maipú fue bastante complicado porque hemos sido hasta agredidos. Durante el día estuvieron mintiendo de que estaban los depósitos y era mentira. Pero mágicamente cuando también habían mandado un mensaje diciendo que no se sabía si iban a estar la finalización de los pagos para el día martes, después de toda la movilización que se hizo, el día sábado se terminó de pagar el viernes un grupo de 16 personas y el sábado el total que faltaba. ¿La totalidad de los salarios? La totalidad del salario. O sea, el sueldo está pago. Lo que sigue sin ser pago son los aportes, que ya sabemos que los tenemos desde hace un año, atrasados. Y bueno, el día sábado los señores tuvieron una gran fiesta millonaria en el country de Fisherton. Digo millonaria porque hubo sorteos de autos, motos, en fin, pero no había para pagarle el personal. Ahora faltaría el aguinaldo, que la fecha sería el día 18. Yo supongo que esta gente lo va a pagar después de semejante fiesta. Recalco lo de la fiesta porque realmente si tenés para pagar una fiesta, no tenías para pagarle el personal y de pronto apareció todo el dinero cuando te tenés que manifestar para que te lo hagan. Así que bueno, también aparecerá la plata que corresponde al aguinaldo de los trabajadores. Respuestas no tenemos. Sí, supuestamente el día jueves se presentaría el señor Lomoro y el señor Aladio o uno de los dos. ¿No hubo novedades en cuanto a las negociaciones del sanatorio de hoy con el sanatorio de San Martín? No, no, no. Las negociaciones del san Martín hace mucho tiempo que se terminaron. No, no vamos a pasar nunca, nos mintieron. Nunca íbamos a pasar al san Martín. Nos vinieron a mentir. ¿Eso está confirmado que no va a ser así? Sí, porque nos leyeron un mensaje que mandó el señor Venturelli de alguien muy confiable, un profesional muy confiable. ¿Qué hijo no iba a tomarlo usted? No, en estas condiciones que el camionero con sus deudas y demás que no da garantías, no se va a hacer cargo.